Desde la Federación Mundial de Sordos, es muy grato informarles sobre el comunicado de postura frente a la situación y preocupación que varios nos han notificado. Estoy hablando de los casos en que una persona oyente toma el lugar de una persona sorda enseñando lengua de señas y o investigando la lengua de señas, tomando todos estos espacios. Esto es inaceptable. Hemos reunido a un grupo de expertos sordos en lengua de señas que llegaron a unos parámetros para dar aclaración, definiendo que es una persona sorda la que debe liderar los procesos en las investigaciones sobre la lengua de señas y debe ser una persona sorda la que debe enseñar la lengua de señas. Nos alegra brindar este comunicado de postura que va en concordancia con los derechos humanos y el deber de que una persona sorda sea la que enseñe la lengua de señas. Si están interesados en saber más sobre este tema, en la página web encontrará el texto con videos en lengua de señas ampliando la información. ¡Adelante!